El joven de 12 años que se quemó por estar manipulando un artefacto explosivo el pasado viernes aún sigue internado en el pabellón especializado del Hospital Universitario de Santander. Está hospitalizado en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander, ha respondido muy bien a su tratamiento, su estado es estable en este momento y su evolución ha sido satisfactoria. El menor continúa internado en el centro médico porque pese a que ha evolucionado de manera satisfactoria, requiere de atención especializada. Si todo sigue como va, yo creo que estará con nosotros por ahí hasta la próxima semana. ¿Le falta un poquito? Sí, falta un poco. Afortunadamente las quemaduras son de segundo grado profundas, pero no hubo mutilaciones de ninguno de sus deditos. De otra parte, durante el fin de semana en San Gil, un joven de 25 años resultó con quemaduras en dos de los dedos de su mano derecha por estar manipulando un volador. Debido a que las lesiones no fueron de consideración, fue dado de alta. Lo que se debe hacer es inmediatamente lavar la quemadura con agua y no aplicar absolutamente nada, ninguno de esos remedios caseros es recomendable y buscar inmediatamente asesoría en el centro médico más cercano. En Santander, solo 46 de los 87 municipios han decretado la prohibición de la pólvora, por lo que las autoridades hacen un llamado a los demás mandatarios locales para que regulen el uso de los artefactos explosivos. Gracias por ver el video.